En vísperas del aniversario de Mérida, del 481 cumpleaños, regresa la Alborada Presencial. Hay muchísima gente aquí en Santa Lucía y ya están los trovadores y funcionarios listos para partir por la calle 60 hacia la Catedral y luego al Palacio Municipal, desde donde van los trovadores y luego las mañanitas. ¿Nos acompañan? ¡Vamos! ¡Feliz cumple Mérida! ¡Feliz cumple Mérida! ¡Vamos! ¡Feliz cumple Mérida! 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 ¡Feliz cumple Mérida!